Hola, volvimos al aire falso que es Facebook Live porque tenemos que aprovechar que nos vino a visitar Marina Fages Está muy bueno, nos vamos a divertir, creo que voy a explotar ¡Muy bueno! ¡Increíble! Sí, mentira Y ahora nos acomodamos y nos va a tocar los temas para que la visita no haya sido en pano Buenísimo Hoy charlaba junto a mis amigos Cuando falta para disfrutar El edificio se hace atrás al cielo Como tumbas de otra ciudad Dime afuera en tu auto, llévame Manejalo a la ruta, llévame Dime afuera en tu auto, llévame Manejalo a la ruta, llévame Dime afuera en tu auto, llévame Manejalo a mi manteoma jugando En tu auto, llévame Manejalo a la ruta. Ese es mi altar del futuro Pero ahora te lo pido a vos Dame afuera de tu amor Llévame Manejalo a la luz Llévame Dame afuera de tu amor Manejalo a la luz Llévame Manejalo a la luz Manejalo a la luz Manejalo a la luz Manejalo a la luz Manejalo a la luz